¡Hueplicas batallas de rap del friquismo! Homer Simpson Contra Peter Green Me llamo Homer, soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario, soy conocido He salido en la tele, en la radio, fui líder de un grupo sectario Por mucho que digas y hables no puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque en la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques, yo te aconsejo que supliques Peter dime, como se lleva lo de copiarte de una serie que tanto me irrite Pero menuda vergüenza, esto es peor que cuando me llaman jomero Maldito gordo gilipollas, sabes lo que pienso Que te multipliques por cero Eh 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 eh, Lois, este imbécil no es mi rival Yo me esperaba que al menos le quedara alguna neurona para rapear Bueno, me tendré que conformar con este anormal ¿Qué le voy a hacer? Con ese tono amarillo de piel, seguro que tienes hepatitis B Cóprate ya una Gillette y afíjate de una vez Hombre, ¿qué llevas con esa barba de mono? Desde que eras un dibujo deforme En emisión desde el 87 Vaya, homen, menudo abuelo Me temo que te estás haciendo viejo Yo al menos aún conservo mi pelo Vename a tu familia que odias, hasta tu hija, pobre chiquilla Tienes un perro que habla, venga, dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer, yo te comeré como una simple rosquilla Tengo delante un inútil que se lo olvida como si entras en una silla Copia barata, poco cerebro pero la barriga muy grande Ven a mi barrio, ven a mi barrio Que seguro que te roba esta Flanders Pon en la tele, sale tu cara Y es cuando cambian de cadena Yo seré calvo, amarillo y estúpido pero Mi mujer está más buena Mira quien vino a hablar El padre más ejemplar Que siempre estrangula a su hijo bar cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podrías ver lo horrible que es tu careto Eres tan idiota que no sé si te metiste Solo una cera en el cerebro o el estuche completo Reto con mis cuartetos a este tipo más paleto que Cletus Millones de años de evolución y tú no llegas ni a ser Homer Erectus Pareces un payaso como Crusty Pero sin gracia, a ver si atinas Que venceré como hice con el pollo Y está mejor dicho Porque eres todo un gallina Me llamo Homer Jota Y para no verte la cara yo haré lo que pidan Soy un padre de familia y trabajo Tú, como te ganas la vida Seguro te dan una paga por todo el idiota que eres Yo soy fantástico Soy un ídolo Homer Solo me faltan poderes Cambiaré la Jota de tu nombre Ya hay por Jota de jodido Por Peter de Cuajok Eh Mr. Proper Vas a gritar Mosquiz Cuando te arranque esa cabeza de Cuajok Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues con Peter no hay empate Homer pierde este combate ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Epicas batallas Erra del frutismo Subtitulado por Jota de 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 Jota de